Es una zona de alto riesgo. Luego de que una quinta cárcava se formara en la residencial Brisas de San Francisco y algunos residentes de la zona quedaron incomunicados tras las fuertes lluvias del jueves, autoridades informaron que comenzarán a demoler la bóveda anterior y construirán una de 550 metros. Además, delimitaron una zona de riesgo y dijeron que los trabajos serán realizados en el área cercana a las viviendas para evitar futuros hundimientos, principalmente de aquellas que se encuentran a la orilla de la calle principal afectadas con las cárcavas. Llevamos 42 familias evacuadas. Ayer en la noche evacuamos las últimas. Ese es el dato actualizado desde que comenzamos. El Ministerio de Obras Públicas trabajó en la reparación de las otras cárcavas dejadas por las lluvias de julio de 2021 y la obra fue entregada a los habitantes de la residencial a principios de este año. En aquel momento, el gobierno aseguró que el problema estaba resuelto. Sin embargo, la obra duró menos de seis meses antes de que se volviera a formar una cárcava nueva durante la tormenta tropical Boni y se llevó la mitad de la calle principal. El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció que ya tiene el diseño de las obras a ejecutar y que esta vez dará una solución definitiva a la problemática. Tenemos un contrato por 3.1 millones de dólares para poder hacer las obras de mitigación en esta zona. Por su parte, el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, añadió que las lluvias continuarán en El Salvador y el cielo se mantendrá nublado durante la mañana y en la tarde. Pidió a la población estar pendiente de los canales de comunicación del Ministerio y atender las recomendaciones de evacuación. Con imágenes de Sarai Alas y Javier Aparicio, informó para la Prensa Gráfica, Flora Yala.